¡Qué fin de la ida! At some point, I'll have to face him. ¡Qué fin de la ida! 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 ¡Gracias! ¡Que fin de la ida! y me ha hablado de todo. ¿Qué? Sí. Y él estaba muy preocupado por que siguiendo Kabeer. Entonces... Entonces él ha llegado a salvar Kabeer. Pero, seriously, Arshad, yo creo que deberíamos de parar de parar el espionamiento y enfocarnos en nuestra música. Y esto solo me pensando que Navea también quiere así. Ok. Ok. Si ustedes decidieron, entonces... Let's end it. Let's end this topic right here, right now. Ok? Vamos. Vamos. Ok. Vamos. What's up, guys? Hey. Listen. I need to talk to you about last night. Last night? Yeah. Guys, just a minute. Let's talk to you one moment. What's up? Bye. Whatever you... said last night... you will still stand by it, right? Of course, Kabeer. I mean... every word of it. No. Seriously. You can count on. Trust me. And stop worrying. I'm always there with you. Ok? I'm sorry. No. What's up? What's up? la gente y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!